¡Suscríbete al canal! ¡Fenómeno! ¡Control Diamante Televisión! Ya con ustedes, su anfitrión, Joseph Tavares. ¡Trol Diamante Televisión! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Buenas tardes! ¡Muy buenas tardes, República Dominicana! ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! ¿Qué cómo están ustedes? ¡Bien! ¡Ey, no! Se me fueron todos para atrás. Se fueron... Ah, ok, poco de algo así. Bien. Vamos a empezar tocando temas de la numerología. Y entre temas de la numerología decirle gracias, Papa Dios que hoy día número 22 del mes de agosto permite permite que nosotros desde aquí y ustedes allá podamos interactuar y podamos tener hoy una gracia maravillosa. El mes solo registra dos días en pareja. el 11 y el 22. El mes solo registra dos días en pareja. El 11 y el 22. No hay día 00 no hay día 33 no hay día 44 no hay día 55 no hay día 66 no hay día 88 ni 77 ni 99 tenemos 11 y 22 pero qué casualidad nosotros tenemos 1 más 1 en el día 11 que es igual a 2 2 que es al revés es el 20 que es nuestro número sagrado 20 02 inverso de 75 57 y el 22 el 22 2 más 2 es igual que 2 por 2 es decir la suma y la multiplicación no pasa lo mismo con el 3 le dice 3 más 3 6 pero 3 por 3 9 fíjese cómo es la numerología fíjese cómo es la numerología que usted dice 2 más 2 es igual a 4 y 2 por 2 es igual a 4 y usted toma el 1 más 1 es igual a 2 y usted obtiene una técnica muy especial de estos dos números hemos visto hoy y repito es importante que empecemos por numerología para qué para nosotros abordar que cuando termine el programa cuando vamos a la fase final del programa que yo le digo a ustedes siempre es importante que ustedes tomen los datos las instrucciones que nosotros las emitimos de manera totalmente gratis y abierta pero tienen que ser consecuentes con la perfección anoche nosotros tuvimos el 47 en primera otra vez 47 47 47 más 47 igual a 94 ustedes recuerdan cuando 94 fue premio de primera que yo le dije corten por la mitad 47 ha sido premio tres veces en primera en la nacional tres veces en primera como si no existieran otros números y entre ese 47 y ese 49 le dije hay un 48 que eso al revés es 84 sin embargo el 48 es un número que está en la cima en el juego porque le mencionamos pero un número se carga se fortalece que su al revés o su inverso cuál es el inverso de 48 84 3 9 9 3 que es el número del año ganaron con 93 ganaron con 94 entonces queda un espacio de 3 9 de 4 8 y queda un espacio naturalmente que es del 46 en lo que se observa aquí en la numerología la responsabilidad de hablar así es lo que muchos no poseen no tienen porque para eso hay que tener corazón hay que tener pasión hay que tener destreza acaso ustedes que vieron anoche un 37 de tercera acaso ustedes creen que 37 es premio de tercera que su al revés 73 es premio de tercera obviamente 37 es el inverso de 82 28 por ende hemos visto 82 28 nos detienen 37 73 nos detienen el 35 que es el al revés de 53 que fue apenas premio de segunda sin embargo de ese 35 53 tú has visto un 26 tú has visto un 17 pero aquí falta un 53 o un 35 que igual en suma es 8 hemos visto el 8 hemos visto el 8 el capítulo de hoy de la gana más es flexible pero aparte de ser flexible es la cobardía que es la gana más un termómetro para medir cómo está la temperatura económica del juego de las apuestas no hay que discutir no hay que discutir pero ustedes van a ver ustedes van a ver la mediocridad de un sistema de lotería con un premio de segunda hoy que no es de segunda ni debió ser de segunda repito mediocridad donde en muchas ocasiones el jugador se siente burlado dice pero burlado porque este premio es segunda pero todavía peor ver un tercer premio que es como si si te avistaran como si te dijeran coño si lo tira en primera se joden los banqueros entonces tienen que recurrir a ese mecanismo del tercer premio que llegan tercer premio pero que es imposible evitar que llegue al primero ese chupete que van a poner o ese bobo de tercera es sencillamente para dislocar para sacar de concentración ahí que ayer nosotros cerráramos el ingreso de la jugada maestra todavía hoy cientos de personas querían formar parte de la jugada maestra le dije no hay más oportunidad porque a mí no es el dinero lo que me compra una decisión yo respeto mucho soy tolerante me estoy leyendo el libro que me regaló cristal mi esposa que es sobre la paciencia sobre la paciencia que es tolerancia que es saber tolerar cosas que a veces a mí me producen reacciones y de la paciencia yo he aprendido muchas cosas inclusive estas noticias últimas que mucha gente me escribe y me pregunta como si yo fuese el jefe del DEA o del FBI yo sé donde cree usted que está César yo yo no porque porque yo no he compartido con él ni me he beneficiado de él y hay algo que yo no entiendo porque hay gente que dice le pusieron impedimento de salida le pusieron fotografía le pusieron todo ahora yo pregunto y no existe un mecanismo de inmigración que pueda detectar cuando una persona ha salido o no que pueda decir no él está aquí porque no me responden esa pregunta deben decirme primero para tú decir que el mello que cao no pueden salir del estudio porque tú estás seguro que están aquí pero yo no puedo poner a Juan en la puerta y decirle no me dejes salir a cao ni me dejes salir al mello de aquí y Juan me va a decir ¿y dónde están ellos? lo primero es estar seguro porque los únicos que están seguros de que está aquí son las autoridades el resto no tiene ningún tipo de seguridad entonces a veces uno reacciona tú dices en un país donde las autoridades judiciales la dirección de control de drogas realizaron un gigantesco operativo de búsqueda y ahí se ha apresado a una persona que yo conozco que tampoco es mi amigo Octavio D'Oterno es mi amigo yo conozco a Maciel su esposa Maciel Javier la muchacha que le ha ayudado mucho muchacha joven que recién acaba de parir y que se ve envuelta ella y su familia y afecta a sus hijos afecta a la familia de Maciel afecta a la familia de Octavio Octavio con una fortuna de 50 millones de dólares creo que no puede equivocarse saludos buenas inversiones publicitarias entonces naturalmente ustedes se imaginan el dolor de cabeza ustedes se imaginan lo que lo que significa esta situación de presión de gastos de de no dormir con este muchacho tiene tres días ya trancado Octavio tres días preso tres días preso que no vaya a pasarle como al doctor de la Unión Médica que le puede perseguirlo entonces no era usted nos equivocamos nos confundimos o sea que vayan a decir al final bueno se hizo la investigación en lo que se investiga el caso si llegan aquí agarran la cámara y agarran todo y se lo llevan en lo que se investiga el caso ya el comentario la voz popular ha destruido la moral y la integridad emocional y económica tuya que se afecta grandemente yo he aprendido a tolerar a tener paciencia y que conste reitero aquí hay muchos sorteos aquí hay siete sorteos diarios habrán más todavía con el devenir del tiempo no muy tarde porque es business es dinero es negocio jugar no es obligación hay personas que van al casino y creen que van a destruir el casino y salen destruidos hay personas que yo le digo no tienes que jugar todos los días pero cuando tú le dices a un gol superior hoy no juegues pare de jugar porque sencillamente yo entiendo que no están las condiciones por eso el gol superior se maneja en comunicación conmigo para nosotros manejar conducir hacia una vía de un plan de juego porque estas personas que pagan 10 mil pesos para formar parte por 15 días no van a pagar 10 mil para jugar 100 entonces yo tengo que ir bailando con ellos e indicarle la manera correcta de jugar para ganar donde vamos a jugar y cuando no hay que jugar porque juegan un número para una lotería en consecuencia cada una de las ofertas tiene una dirección una orientación una orientación el día de hoy es un día donde ustedes recordarán que ayer le dije vamos a bailar y vamos a disfrutar el primer premio de esta noche un premio por tercera vez 47 47 que es la mitad o sea de 94 tres veces ya convertido en premio cerrando repito cerrando entre el 47 y 49 al 48 que 48 entonces se presenta como 84 su al revés es o no es el al revés de 48 entonces tenemos 84 en primera en la real que 84 como le dije en el canal de sabrosa 97 donde hoy han resaltado tantas personas que quizás el tiempo del programa no me dé oportunidad para resaltarlo a todos pero las personas están aprendiendo a resaltar en el canal de youtube en el superchat como andrea rodríguez andrea rodríguez lo hace con 100 pesos ya nosotros tenemos activado el sistema para el peso dominicano como vieron de op el peso dominicano jennifer hernández con 5 49 euros resalta en el superchat resalta en el superchat de sabrosa 97 lo hace con 2 euros vanessa pérez vanessa pérez resalta en el superchat dice aquí gracias a superchat cada día más resalta con 2 dólares joel lorenzo joel lorenzo en el superchat en el superchat se resalta en las redes se resalta en el programa de televisión se resalta en el canal de youtube aquí está con d.o.p que es el peso dominicano el peso dominicano elisa ciprián usted puede activar el superchat de 50 pesos dominicano en adelante con 250 pesos dominicano hilarito gómez hilarito gómez resalta también en el superchat de sabrosa 97 en el día de hoy 22 jueves 22 con 2 dólares cecilio hernández cecilio hernández resalta en el superchat como lo hace con 2 dólares brinil davidaca brinil davidaca resalta en el superchat estas personas hacen una motivación para que nosotros cada día en el superchat podamos podamos darle orientaciones especiales con 2 dólares newman 861 newman 861 resalta en el superchat el día de hoy ha servido es fácil debajo del chat a mano izquierda debajo hay un signo de peso usted mueve el mouse la flechita la pone encima del signo de peso le da un clip y le va diciendo como usted activa el superchat de sabrosa 97 activado Edgar rodríguez 100 pesos dominicanos Edgar rodríguez es parte del superchat dice aquí Dios bendiga nuestra querida república dominicana y a todos los habitantes de la tierra con 10 dólares marigarrido activa el superchat es un día maravilloso y especial estos resaltan en el superchat resaltan aquí también como Manuel Enríquez un dólar para resaltar también en el superchat este día este día rumbo a la gana más rumbo a la gana más resalta con 50 pesos dominicanos Jesús Ortiz Jesús Ortiz resalta en el superchat de verdad que siento siento mucha alegría sígame en mi canal de youtube de sabrosa 97 sígame donde estamos de lunes a viernes a las 12 del mediodía sígame en el canal de youtube de sabrosa 97 para que puedas decir titua 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 llamada buenas tardes a su orden gracias 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 es muy bueno yo yo bueno quizás yo lo que soy es tolerante yo a veces soy muy radical a veces soy muy radical pero sí yo aprendí bastante con usted maestro es bueno aprender es bueno aprender fíjese en el día de hoy nosotros todavía le estamos dando oportunidad de ingresar al decreto de acción rápida el decreto de acción rápida que ha puesto ha puesto el sistema a sudar a coger calor un número derecho al revés que número solo para dos loterías se ha puesto el sistema a sudar una preocupación enorme porque saben que las líneas nuestras no son chepa ni casualidad son premios de primera de manera que llame a oficina 809 724 0272 809 724 0272 es el decreto de acción rápida están los dos números tanto el de Santiago como el de la capital que ojalá pues no lo haya perdido Carlitos verdad lo haya perdido pero está en los dos números para el decreto de acción rápida en Santiago y en la capital es probable sí que Carlitos lo haya lo haya perdido pero están los dos números los dos números enviados con suficiente tiempo decreto de acción rápida un número derecho y al revés dos loterías sólo dos mil pesos de esa manera usted tiene la comunicación de Santiago usted tiene la comunicación de Santiago no es escribirme a mí es escribir a ese número de WhatsApp o llamar ahí está el de Santo Domingo ahí está el de Santo Domingo y está el de Santiago porque por más que lo digo siempre las personas quieren hacerlo por el WhatsApp nuestro y yo no tengo la capacidad para manejar tantas respuestas usted le escribe a ese número de teléfono en WhatsApp o le escribe a la base que es el call center en Santiago que es la oficina corporativa 809-724-0272 809-724-0272 este número que es de la plataforma que es el call center ya sí ya he llamado a mucho y no lo cogen 809-724-0272 ya me he cansado de llamar porque yo deposité si usted está llamando a la oficina de la capital o de Santiago y usted no se comunica rápido llame a Margarita entonces Margarita le va a dar una atención especial pero eso es en caso de que no todo el mundo comience a llamar ya no me comunico marca una vez ya no me comunico ya no me comunico ya no me comunico no es cuestión que si usted ha intentado varias veces estar llamando a nuestra central de Santo Domingo Santiago y están ocupadas las líneas entonces usted marca el 809-679-5605 aún así la persona que me dice ya sé yo quiero saber cómo es la oferta señores para eso hay oficinas ay escúseme yo no sabía que usted se iba a ofender no es que me ofendo hay un momento en los cuales yo estoy por ejemplo conversando con mi mamá yo voy y visito a mi mamá en el momento que estoy visitando a mi mamá me llama una persona yo sé que yo me quiero inscribir y yo le digo para eso hay una oficina porque yo soy humano yo termino este programa y para que ustedes se den cuenta que nadie me lo cuente yo me voy al call center y tomo algunas llamadas yo sé yo fui a la conferencia del domingo pero una persona que haya estado en la conferencia del domingo no tiene que llamar a oficinas sencillamente sabe técnicas y estrategias porque a que vino a la conferencia a diferencia de una persona que recibe solamente mensajes que no estuvo que no tuvo la oportunidad de preguntarme cara a cara pero no me preguntan no manejan la técnica 369 no ponen en funcionamiento fórmula X no ponen en funcionamiento líneas alternas y sobre todo hoy es jueves 22 ¿cómo está el fin de semana? viernes 23 sábado 24 y domingo 25 las fechas del fin de semana se convierten en dinero billete papeletas además recuerde domingo 15 9 de la mañana tiembla santo domingo la capital recibe la conferencia nuestra para que el sur y el este del país tengan la manera de controlar numerológicamente el fin del año el fin del año dudo que hagamos otra actividad en la capital en lo que resta del año vamos a santo domingo domingo 15 de septiembre el teléfono está en pantalla solo mil pesos líneas con loterías específicas así que preparados casa por casa calle por calle pueblo por pueblo y negocio por negocio preparados porque vamos rumbo a la gana más tiemblan los banqueros y los miembros de control diamante listos para destutanar bancas listos para destutanar bancas ni lo muevas ni lo cambies en minutos regresa el fenómeno de la numerología control diamante televisión de la CC por Antarctica Films Argentina